Para dar inicio, queremos agradecer la asistencia de las siguientes personalidades. El contador público, Ediberto Tavares Cisneros, presidente municipal constitucional de Atoyac de Álvarez Guerrero. Ciudadana Verónica Celene Gallegos de Tavares, presidenta del DIF municipal. Ciudadana Iberia Gallegos Gómez, directora del DIF municipal. El señor Isaías Eduardo Gómez Osuna, síndico procurador. La licenciada María de los Ángeles Salomón Galeana, regidora. El contador público, Francisco Javier Muñoz Solís, regidor. El señor Moisés Castro Valdés, regidor. Al profesor Homero Barrera Gallardo, regidor. Al licenciado Guillermo Ortega Cisneros, secretario particular de presidencia. Quiero pedirle al presbítero Blandino Bárcenas Agatón, la licenciada de las instalaciones de la tienda y a todo el personal de la misma. Con muchísimo gusto he aceptado el venir a hacer la bendición de esta tienda, 1105 Juan N. Álvarez, de esta ciudad de Atoyac de Álvarez. Con la asistencia, especialmente al ciudadano presidente municipal, se tiene en cierto modo una mayor autorización, de modo que estará blindada, por así decirlo, por Dios, de quien vamos a pedir su bendición, y también por la máxima autoridad civil aquí presente, juntamente con su señora esposa. Voy a bendecir, en primer término, el agua que vamos a utilizar, la imagen de la Santísima Virgen María, patrona de México y emperatriz de América, que en todas las tiendas Coppel siempre ella preside, porque es una tienda 100% del pueblo y de corte católico. Hace unos meses, cuando todo esto inició, cuando existía la inquietud de los dueños de la empresa de Coppel, era algo que quizás veíamos muy lejano. Siempre pusimos sobre la mesa, y ellos lo aceptaron con tanta humildad, el hecho de que en la empresa estuvieran trabajando la mayoría fuera de aquí, de nuestros municipios. Hoy platicábamos hace unos minutos con nuestra princesa de la feria del Café 2013, y me decía ella que se veía muy bonito que no se haya denigrado a nadie. Hoy, afortunadamente, lo que vemos es que han seleccionado al personal por su capacidad. Yo les agradezco enormemente este gran esfuerzo. Las facilidades, como siempre, estarán siempre por parte de nuestro gobierno para que sigamos creciendo en esta grande empresa, para que sigamos dándole satisfacciones a nuestro municipio. Y solamente me reza decirle a nuestros amigos de Coppel, a los empresarios, a los dueños, a los gerentes, hoy están aquí, a los funcionarios del banco también, presumo tanto de que inclusive nuestra tienda, porque es nuestra, es de nuestro municipio, es aún un poquito más grande que la de Chimpancín. Después de Acapulco, es la tienda más grande, la tienda departamental de Coppel más grande, y creo que eso lo he estado presumiendo donde sea que estoy. Me llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Y créanme que esta, esta nueva visión que tiene nuestro gobierno, de traer a estas empresas para que generen empleo, para que nuestro municipio siga creciendo y en aras del progreso, podamos precisamente seguir progresando todos unidos como un solo atoyaquense. No me queda más que agradecerle a Coppel que haga ese esfuerzo tan grande para que juntos seamos parte de este gran progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades a todos. Muchas gracias. Efectivamente, señor presidente, bienvenido, esta es su casa, a su distinguida esposa y a su comité. Estamos precisamente en Atoyar, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y efectivamente, esta tienda quedó muy bonita, quedó muy grande, acorde precisamente a la ciudad. Creemos que las expectativas que tenemos aquí en esta ciudad son muy buenas. Bueno, pues muchas gracias, de nueva cuenta, y me da mucho gusto escuchar esas palabras de sinergia que vamos a hacer junto con las autoridades y sobre todo con el pueblo aquí de Atoyar. en esta ciudad tan importante y que estaba leyendo yo algo de la producción, del oro de café, del mango, y pues bueno, pues tienen altas expectativas aquí a nivel de Estado como pioneros precisamente en esos productos y sin duda alguna el comercio va a generar los que todos nos vayan muy bien. Pues muchas gracias por ese recibimiento. En el caso de ustedes, muchachos, ¿qué les puedo decir? claro que están en su casa, como lo dijo el señor presidente, no seleccionamos, uno de nuestros valores precisamente es la sencillez y esa sencillez nosotros la ponemos en pie siempre con nuestros clientes, con las autoridades, con los propios colaboradores, con los funcionarios y así son, muy transparentes, muy directos, muy honestos, con muchos valores. A ustedes se les han enseñado ya esa parte con los cursos que hemos tenido, entonces tienen un gran reto con su propia ciudad, con su casa, cuídenla mucho esta tienda, cuiden mucho a nuestros clientes, cada cliente para nosotros es muy importante y eso así se los hemos transmitido, yo sé que les va a ir muy bien y que estas fuentes de empleo con las que iniciamos pues se puedan todavía ir a mucho más, eso depende de cada uno de nosotros que hagamos muy bien las cosas y seguramente si nos da aquí para crecer más le anticipo que la ciudad aquí vecina de Tecpa también ya tenemos considerado para el año que entra Octavio, para el año que entra abrir otra tienda, Coyuca aquí atrásito también vamos a abrir entonces nos ve muy bien nos ve muy bien pero creemos y queremos que esta tienda pues siga siendo muy bonita desde el arranque y nos vaya muy bien con las ventas. felicidades muchachos me da mucho gusto estar con ustedes ¿Cuál es mi tienda? ¡Abollar! ¿Cuál es mi centro? ¡El mejor! Semana en estrella servicio de excelencia mi meta alcanzar lo voy a lograr con COPE la ganar ¡Cope! ¡Abollar! 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 Gracias por ver el video.